¿Has sufrido por mentiras, por desilusiones? Uy, de más. Bastante. Platícame de tu primer matrimonio. ¿Cómo te enamoraste de Ari? ¿Fue el papá de tu hijo, de tu hija? Ya ni me acuerdo. Ay, ya tenía tanta... Pues era un galán, era un hombre muy guapo. Era el galán del momento, ¿no? Y a mí siempre me había gustado. Y pues en las esperas de las novelas, ya ves que en las novelas te pagan por esperar. Y además esa era una participación de un personaje que eran tres escenas. Me echó su teléfonito a mi bolsa y me dijo, ay, tienes mi teléfono, me hablas, ¿sí va? Y la pensé tanto y un día dije, bueno, lo voy a marcar. Y él me dijo que nunca conteste, que tenía que hablar en el contestador para que él levantara el teléfono. Y dije, voy a marcar, si no contesta, vuelvo ya. Y contestó. Y ya. Sofía es una niña hermosa de 19 años, producto de ese encuentro inesperado. Encuentro inesperado que terminó en boda en 1996. Tiempo después, su matrimonio con Ari Telch llegó a su fin de manera escandalosa, en medio de rumores de que ella era maltratada por el actor, quien ha confesado ser bipolar. Pero si algún romance fue controversial, es el que sostuvo con José Manuel Figueroa del 2002 al 2006, cuando lo acusó de agresiones físicas y psicológicas. Después, el controvertido José Manuel Figueroa. Fue muy intenso, o sea, y eso no quiere decir ni que se odien ni que se quieran. O sea, es solo que hay amores así. Hay amores así, exactamente. ¿Qué te digo? Fue público, no hay nada como que nuevo que contar y fue una relación, pues no sé, así. Como lo dijiste. ¿Quedaron cuartes? El día de hoy sí, somos cuartes. En el 2007, Ninel se casó con el empresario Juan Cepeda, cuyo nombre hoy en día ella no quiere ni mencionar, pues siete años más tarde vivieron tremendo pleito legal cuando ella lo acusó de fraude. Y justo por esa época se enamoró de Giovanni Medina, aunque la actriz no le gusta dar detalles de su situación con Medina, que actualmente enfrenta líos con la justicia, sí agradece que él la haya convertido en madre de nuevo. Pues imagínate con ese regalo que Dios me dio a través de él. Emanuel es mi motor y es mi regalo y es mi vida. Pero fíjate que uno pensaría que una mujer tan hermosa, tan inteligente, tan brillante, tan trabajadora, pues no llora por amor. Y al contrario. ¡Cámona! No, claro. Claro, pues una mujer que siente y que se enamora y que tiene un desengaño, claro que le vas a echar lágrima, ¿por qué no? ¿Las estrellas como tú viven la soledad en algún momento? Sí, claro, mucho tú. En mi caso, en este momento de mi vida, todas las noches, cuando se duerme Manuel, vivo mi soledad y la disfruto. Pero es que es una soledad buscada. Pues no sé si buscada o ocasional o circunstancial, pero estoy en la intimidad de mi recámara, todo esto sola. ¡Ah! Oye. Todo esto desperdiciado. Pero entonces yo te respondería, ¿por qué quieres, mija? No, pero ¿por qué? Pues porque va a agarrar una pedacera y hay que esperarse a que llegue algo interesante. ¿Y tú crees que has tenido buena o mala suerte en el amor? He tenido momentos interesantes, momentos buenos, pero pues uno a veces también la reina y pues es válido equivocarse. No toda la culpa hay que echársela, en mi caso, a los hombres. También yo he tenido mi parte de regarla y de equivocarme y de inmadurez y de no saber solucionar situaciones. Desde que nació su hijo Matías, hace poco más de dos meses, Marjorie de Sousa y Julián Gil han estado en medio de rumores de separación y fuentes cercanas a la pareja confirmaron a Suelta la Sopa que su ruptura...